Hola, ¿qué tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita? Estamos aquí una vez más trayéndoles la información más relevante referente al tema de los migrantes y es que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, presionó esta semana a su propio gobierno para que trate con dignidad a los migrantes en la frontera con México tras publicarse imágenes que muestran el maltrato de indocumentados haitianos por parte de agentes de la patrulla fronteriza. Según informó la oficina de Harris, la vicepresidenta llamó el martes al secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, para expresar su grave preocupación sobre el maltrato de inmigrantes haitianos por parte de agentes de la patrulla fronteriza a caballo. Es extremadamente raro que la Casa Blanca informe de una conversación telefónica entre dos miembros de un gabinete y el objetivo de la oficina de Harris era aparentemente reforzar la impresión de que la vicepresidenta está defendiendo los derechos de los migrantes en la actual crisis en la frontera. La vicepresidenta, que tiene entre sus misiones la de hacer frente a las causas de raíz que generan la migración irregular hacia Estados Unidos, pidió a Mayorkas que se asegure de que todos los agentes migratorios tratan a la gente con dignidad, de forma humana y coherente con las leyes y valores del país. Mayorkas aseguró a Harris que comparte su preocupación sobre el tema y le recordó que su departamento ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, de acuerdo con el comunicado. La portavoz de la Casa Blanca, James Seiki, aseguró este miércoles que esa investigación se completará la semana que viene y que, mientras tanto, los agentes implicados se encuentran de baja administrativa. Seiki describió como brutales e inadecuadas las acciones de estos agentes que, montados a caballo, actuaron de manera agresiva y hostigaron a los inmigrantes para evitar que los haitianos ingresen al país, esto tras haber cruzado el río Bravo, según las imágenes. Esas fotografías han provocado críticas a Biden de figuras de su propio partido, entre ellas el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que ha pedido a la Casa Blanca que detenga la deportación masiva de migrantes haitianos. Al respecto, Seiki aseguró que Biden sigue comprometido con implementar un sistema migratorio humano y ordenado que incluya un proceso establecido y eficiente para solicitar asilo y quedarse en Estados Unidos. No obstante, dijo que eso requiere que el Congreso actúe para aprobar una reforma migratoria y también defendió que es necesario que mejoren las condiciones de salud relativas a la pandemia antes de levantar el llamado Título 42. Esa medida, muy criticada por defensores de los derechos de los migrantes, implica que Estados Unidos deporta automáticamente a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera sur sin darles la oportunidad de solicitar asilo amparándose en la pandemia. Y bien amigos, esta ha sido la información del día de hoy. Déjame saber aquí abajo en la caja de comentarios tú qué opinas al respecto y desde qué parte del mundo me estás viendo. También te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y actives esa campanita para que estés pendiente y seas de los primeros en recibir toda la información relevante al tema de los migrantes y la reforma migratoria. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.